Tauro Video La nueva forma de ver video Muchacho vampiro Murphy es un estudiante secundario Sus compañeras lo ignoran Para descubrir su hombría Prueba suerte con una chica bien dispuesta Mientras comienza la seducción Se convierte en vampiro Y lo muerde Murphy se convierte en vampiro No hay cuello que se le resista La madre preocupada Llama a un reverendo para exorciparlo Comienza así una persecución desenfrenada Increíble Se mezclan los vampiros Los padres Y los maestros Simpática y divertida llega Muchacho vampiro Arroyo Muy bien Un mugebic Un mugebic Que el niñoati Que el niñoere Que el niñoere